Como lo adelantamos, nuestro tema del día es la polémica desatada tras las declaraciones en el Senado de Estados Unidos de la ex empleada de Facebook, Francis Haugen, quien aseguró que la compañía presionaba por mayores ganancias sin importar los derechos de los usuarios, con un énfasis especial en atraer a los niños. Ante esto, Mark Zuckerberg negó que las cosas en la empresa ocurran de esa forma, como ella lo describió y que solo trabajó con ellos durante dos años. Haugen previamente filtró estos documentos internos de la compañía al diario Wall Street Journal, donde asegura que el gigante de las redes sociales antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y también oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia. Eso dice Haugen. Vamos ahora con nuestro primer invitado, el es Amir Estefan, CEO de TeachTera y consultor de transformación digital. Gracias, Amir, por estar aquí con nosotros en Directo América de Francia 24. Empezamos preguntándole los derechos que tiene una empresa como Facebook, el contenido de las redes sociales, los deberes que tienen este tipo de empresas que trabajan además con nosotros, con los usuarios. Ahorita creo que lo mencionaba un poco Rosa y es al final del día nosotros hemos decidido entregarle nuestra información a las redes sociales a cambio de un servicio que muchos de nosotros creemos que hace sentido y que nos entrega valor. El tema es qué hace la compañía con esa información, cómo utiliza esa información nuestra para su propio beneficio y cómo nos cuida de nosotros mismos y de los que nos rodean. Samir, ¿qué somos nosotros para Facebook? En ese orden de ideas. ¿Qué es el producto? O sea, es decir, que ese es el modelo de negocios que utilizan las compañías como Facebook o Instagram e incluso WhatsApp, ¿cierto? En realidad, cualquier compañía hoy en el mundo digital que no te está cobrando por su servicio, lo que está haciendo es que está usando tu información para lucrarse con terceros. Es decir, el producto eres tú. Pero, ¿cómo se lucra? O sea, ¿qué vende de nuestra imagen, de nuestro contenido? Aquí hay un buen ejemplo y es cuando tú sales a la calle y ves una valla publicitaria. Quien puso esa valla publicitaria tomó la decisión de ponerla ahí porque seguramente hay un tráfico importante y entonces le apuestan a que pase por enfrente de esa valla un porcentaje de gente a quien el producto que está mostrando le sea interesante. En el caso de Facebook, el modelo es al revés. El modelo es qué te interesa a ti al detalle. Durante años hemos venido dándole información a Facebook con nuestros clics, con nuestros likes, con lo que posteamos, con los sitios que visitamos, con las cosas que buscamos. Creo que para nadie es un secreto que uno, por ejemplo, busca viaje a París y en los siguientes días, a lo largo y ancho del Internet, vas a ver publicidad de restaurantes en París, de vuelos a París, de hoteles en París, de cosas para hacer en París. Sencillamente lo que le estamos entregando a las redes sociales es ese sentido de qué nos interesa, cuáles son nuestros intereses para que ellos entonces salgan donde los pautantes y les digan ¿Usted a quién le quiere llegar? ¿Le quiere llegar a una persona entre tal y tal edad, con tales y tales intereses, ubicada en tal sitio? Yo se lo tengo y le muestra entonces a uno esa publicidad. Publicidad que como es más afín a cada uno de los usuarios, es más común y es más posible que la gente le dé like y termine comprando el producto. Es decir, a eso le podemos llamar entonces la economía de vigilancia. ¿Eso es legal? Digamos, eso uno lo acepta. Cuando se abre un perfil de una red social, ellos pueden hacer lo que quieran de alguna manera con nuestra información, con nuestros gustos, deseos. Sí, ni siquiera es poder hacer lo que quieran, pero efectivamente, como lo decías ahorita, en el momento en que uno abre una cuenta en una red social, si uno revisa lo que dicen los términos y condiciones, uno básicamente lo que le está diciendo a las redes sociales, yo le voy a entregar a usted mi información para que usted con ella cree un perfil detallado mío y con eso usted me pueda ofrecer publicidad u otros servicios. Entonces, vivimos en realidad, en eso que mencionas, la economía de la vigilancia, una economía que está basada en poder crear perfiles completos de los usuarios, seguirlos en el mundo digital e incluso en el mundo físico para ver qué hacen, qué buscan, qué les interesa, qué no les interesa y con eso vendernos esa publicidad. Ahora, Samir, entonces, digamos que por qué tanta polémica ahora, cuando nosotros como usuarios, cuando accedemos, cuando abrimos un perfil de una red social, pues estamos accediendo a todo eso, por qué tanta polémica. Realmente es culpa de nosotros o de Facebook, me imagino que es la pregunta del millón, difícil de responder, pero ciertamente también nosotros aceptamos unos términos y condiciones cuando accedemos a abrirnos una plataforma como esta, un perfil. En gran parte es culpa nuestra que no leemos y que no entendemos lo que estamos usando, pero lo que está pasando en estas últimas semanas tiene que ver más allá en cómo la compañía ha decidido romper sus propias reglas, empujar sus propios límites con fines, digamos, claramente financieros, incluso a costa de la estabilidad democrática en algunos países, la estabilidad emocional de algunos usuarios, sencillamente al entender que moviendo, moviendo esas mismas reglas que existían, podían por lo menos generar más tracción, generar más gente que se queda en la plataforma, generar más likes y generar más engagement. Samir, ¿se puede manejar un tipo de marketing considerado ético? Sí, yo creo que sí. Y de nuevo, lamentablemente en estos últimos 10 años nos hemos metido en un modelo que no es que rayen lo ético, sino que creo que ha llegado al punto en el que los usuarios al final no saben qué significa cuando le dan like, cuando le dan retweet, cuando abren una cuenta, cuando aceptan unos términos y condiciones sin leer y no entienden la información que están entregando a cambio de ese servicio. Y digamos, nosotros en TechCetera siempre decimos lo mismo, es, no es que Facebook sea malo, no es que sea bueno, usted tiene que entender qué le está entregando al servicio antes de usted poder decir si lo que va a recibir a cambio hace sentido. Samir, 30 segundos, muy rápido, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Hacia dónde vamos? Regulación, y creo que lo que vimos ayer en el Senado de los Estados Unidos es, vamos a ver pasos grandes de regulación, no solo hacia Facebook, sino hacia todos los modelos de redes sociales, por lo menos en Estados Unidos. Pues, Samir, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en Directo América en Francia 24. Feliz resto de día. Muchas gracias, un feliz día para todos.